Yeah Oh na 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 Esa checa Toma el provecho de un trabajo bajo el sol Solo deja para un techo y el fin de semana alcohol No, generación va y generación vendrá Mas la tierra siempre permanecerá Y quien dirá mas de lo que puede expresarnos Hacia el ojo de ver ni el oído de escuchar Que es lo que fue, lo mismo que paso Bajo el sol no hay nada nuevo, solo el ego que se alzó Nadie pensó en el tiempo que ha precedido Solo es un círculo entre vanidad y olvido Dedico a mi corazón razón y sabiduría Bustando entre los detalles la mas pequeña alegría En este día por reír te llaman loco Sería un placer saber que me equivoco De que sirve el oro, de que me sirve la plata No puedes gozarla cuando ella misma te mata Vanidad de vanidades Dijo un día que el profeta Vanidad de vanidades Es la cualidad verdad de este planeta Vanidad de vanidades Dijo un día que el profeta Vanidad de vanidades Es la cualidad verdad de este planeta Vanidades banales, busca novedades Gente que en esencia son superficiales Cero cualidades que sean respetables Y así sus ideales no serán trascendentales Falta espíritu y se enfocan en materia Ser ególatra condena el alma por soberbia Genera comedia ese delirio de grandeza Son falsantes por naturaleza La avaricia espesa que en el eco de este yance Y son los wannabes del canal de las estrellas Mucha vanidad y carencia de humildad Ostentan mas adornos que un árbol de navidad Pues de arrogancia, pecan si hay privilegios Y de la clase media creen andar muy lejos Solo son reflejos, reacciones secundarias Mientras otros la hacen con las cosas necesarias Vanidad de vanidades Dijo un día que el profeta Vanidad de vanidades Es la cualidad verdad de este planeta Vanidad de vanidades Dijo un día que el profeta Vanidad de vanidades Es la cualidad verdad de este planeta Libero de mi Libero de mi Libero de mi